Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ríos Solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar En la arena he dejado mí Todas nos sentimos aún Juicio en teoría Let's give these women En la arena he dejado En la arena he dejado